¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos y bienvenidas sean todos a un nuevo video de Instaladores en Camino. Honduras, Guatemala, México, Argentina, Venezuela, Centroamérica, Panamá, Uruguay, Europa, España. Bienvenidos sean todos. Vamos hoy a aprender a vinilar, pero vamos a aprender a vinilar con lo que seguramente no se te ha pasado por la mente. Por lo general, cuando queremos iniciarnos en el tema del vinilado, buscamos piezas pequeñas para no gastar dinero en vinilo o evitar gastar dinero en vinilo. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de retrovisores, manillas, manetas, antenas y este tipo de piezas, son piezas que necesitas conocimiento para poder saber trabajar en material. Entonces, lo que le vengo a plantear hoy es que vamos a tratar de entender qué estamos haciendo en una pieza más sencilla, pero que requerirá de mayor cantidad de material. Si esto te lo quieres tomar en serio, pues no te costará comprar material. Podemos trabajar con materiales de alta calidad o podemos trabajar con materiales de alta calidad, pero híbridos. Tenemos los fundidos. Te dejo un video aquí. No te voy a hablar de eso en este video. Míratelo después de este. Pero hay maneras de comprar material económico para practicar. Y lo que te plantearé en este video es hacer piezas que te permitan desarrollarte, que en el proceso no te frustren, porque hacer un retrovisor para una persona que tiene ya más o menos tiempo en esto, le cuesta. Entonces, imagínense ustedes que están empezando a meter manos. Vamos a ver el proceso entonces de hacer una aleta o un guardafango. Esto también lo puedes aplicar en una puerta. Tienes que estar dispuesto directamente a llevar tu vehículo de muchos colores si a esto es lo que te quieres dedicar. Un mundo súper apasionante y que además deja dinero. Comenzamos. De la zona que vayamos a hacer, vamos a evaluar qué podemos retirar. Por ejemplo, en este caso, yo en este vehículo voy a retirar esta pieza y también voy a retirar esta pieza, que al final son piezas que lo que va a terminar pasando es que vamos a tener que calcular el corte. O vamos a tener que directamente o cortar con cinta cortadora o tener pulso para cortar sobre ellas. Por supuesto, siempre protegiéndolas. Pero si esto no lo podemos quitar y no genera ningún problema en la desinstalación, no los quitamos. Yo no voy a quitar el emblema, porque esto es un vehículo que no sé de Toyota España, para enseñar en los cursos presenciales. Entonces, no voy a quitarlo para que no pierda la originalidad, porque no tiene sentido. Pero yo les diría que si su vehículo tiene emblema, se lo quitan. Primer paso, quitamos piezas. Segundo paso, vamos a limpiar. Cuando yo limpio, no solo limpio la superficie donde voy a pegar el material, sino también voy a limpiar todas las zonas aledañas que componen la pieza. He agarrado mi paleta para poder entrar en estos ángulos. Esta zona no la voy a quitar, porque esta es la típica zona de que cuando retiramos, puede que las grapas no vuelvan a estar en el mismo sitio o directamente se dañen las grapas. Con temas de limpieza, tenemos un video, así que mírense los demás videos, que hay un contenido brutal en el canal. Tercer paso, vamos a poner cinta en las zonas que no vamos a vinilar, pero que están cerca de la zona donde va a llevar el material. Esto nos permite reducir la adherencia en esta zona donde no queremos que se pegue. También nos ayuda que si estamos haciendo un corte, no le hagamos daño a la carrocería o la pintura. El tema de la cinta puede ser un problema si está mal instalada. En estos plásticos, no vamos a poner cinta porque en estos plásticos muy poco se adhiere. Entonces más bien no va a generar problemas. De igual forma, no es necesario porque estos plásticos al final, la adherencia del vinilo tampoco es buena. Así que esto que estamos evitando, que es bajar la adherencia, ya lo logramos en este caso con los plásticos. Aquí es importante que el canto del faro también esté tapado. Porque aquí me voy a meter y no quiero que el vinilo se me pegue del faro propiamente. El cuarto paso es determinar cuánta cantidad de material necesito. Para eso buscaré la zona más alta y la zona más ancha. Fíjense que aquí tengo esta zona que termina aquí, pero luego tengo esta que está más adentro y luego tengo esta que está incluso más adentro. Me voy a meter en la que está más adentro. Y veo cuánto más o menos necesito. Vamos a dejarle unos 3 o 5 centímetros de cada lado de margen para poder controlar el material. Exceso de material también complica las cosas. Así que porque tengamos exceso de material, la instalación no irá mejor. Vale, antes de comenzar a instalar, voy a explicar más o menos la lógica de los estiramientos y la manera de tratar el material. Para que sepamos por dónde iniciar. Vale, lo primero con lo que quiero que se queden es que nosotros cuando vayamos a hacer estiramientos, vamos directamente en el mismo sentido que vamos a hacer el corte. Si yo aquí corto de esta manera, mi estiramiento tendrá que estar en horizontal. Igual aquí, igual aquí. Es decir, no puedo jamás y nunca terminar estirando en sentido contrario. Y para que esta técnica aplique, necesitamos que el material tenga tecnología reposicionable y luego también que tenga canales de aire. Aunque el tema de canales de aire podrían solucionarlo. Esto que voy a aplicar aquí también le sirve a las personas que están aplicando con el Oracal 651. Lo harán con agua y jabón para obtener la tecnología de reposicionar. Pero esta es la lógica que se usa para hacer instalaciones. Nosotros vamos a hacer estiramientos antes de sellar el material. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer estiramientos en el mismo sentido. Es decir, yo aquí haré un estiramiento de esta manera. Mi estiramiento también aquí estará de esta manera. Luego, en esta zona, fíjense, aquí estará. De esta otra manera. Porque luego que hagamos el estiramiento general, vamos a aplicar lo mismo pero en pequeñas zonas. Cuando yo tenga esto, que yo le llamo hacer la cama, que en este caso es dejar nuestro material planito, pero con identidad, con dirección. Vamos a tener que hacer lo mismo pero en pequeñas zonas para poder atender nuestras esquinas. Así que, en mis esquinas, yo también haré estiramientos. Haré un estiramiento para acá, considerando esta dirección también. Ambos. Igual aquí. Igual aquí, como se los he puesto. Igual aquí. Yo generaré mi estiramiento de esta manera. Primer paso de la instalación. Posicionar nuestro material. Posicionar es comprobar de que esto. Me cubre todos los extremos. Vean, me cubre aquí en la esquina. Me cubre aquí atrás. Me cubre aquí abajo. Pongo una cintita aquí. Pongo una cintita por acá. Y de esa manera puedo trabajar quitándome el exceso. Porque el segundo paso será quitarnos el exceso de material. Vean aquí, como viene nuestro guardapolvo aquí. Vamos a marcarlo de esta manera. Y no vamos a hacer cortes. Fíjense, está aquí. Vamos a dejarle por lo menos unos 5 centímetros. Pero, si van a hacer esto con el cúter, separan el material y hacen el corte. Importante que cuando estén haciendo esto, no le hagan daño a la carrocería o los plásticos que están atrás. Nos quitamos esto porque al final se lo van a terminar quitando después. Así que para quitárselo después, aquí podemos no solo optimizar el material porque lo podemos usar para otras cosas, sino que esto también va a quitarle problemas para poder estirar y para poder agarrar el material. Si yo estoy aquí, para llegar hasta acá, tendré que arrugar todo esto. Así que me lo quito de una vez. Tercer paso, vamos a descubrirlo de manera controlada. De manera controlada es que yo voy a buscar un punto de apoyo. Fíjense, voy a apoyarme aquí. Le hago presión en esa zona y me lo voy a traer. Sin importar que se me arrugue, si el material por supuesto tiene tecnología, si es un material que no tiene tecnología y lo estamos trabajando al seco, no vamos a poder hacer esto. Genero un punto de apoyo aquí y me voy hacia abajo. Y lo saco cerca de la carrocería porque eso nos quitará problemas de que se meta suciedad dentro del vinilo y la carrocería. Vamos a hacer la cama primero con la misma lógica que aplicamos. Vamos, voy a hacer horizontal el estiramiento y genero puntos de apoyo. Si yo no genero puntos de apoyo que es sellar el material, el material se va a devolver. Y los estiramientos que estoy haciendo aquí son suaves. Vean, me voy en este sentido. Aquí me marca hacia atrás. Pero me marca hacia atrás y también debo considerar esta zona aquí. Así que me voy hacia atrás. ¿Vale? Vamos a hacer la cama. La cama es que esto esté lo más plano posible sin necesidad de tener que sellar en un principio. Me quito la arruga y genero estiramiento en el mismo sentido. Vean aquí. Como yo con mi mano voy a respetar este sentido y con esta otra, este otro. Vean, levanto y me voy hacia abajo y me voy hacia un lateral. Fíjense que iba para acá y ahora voy a cambiar la dirección aquí. Si no me permite porque está atravesado esto, vuelvo a hacerlo. Cada vez que yo hago un movimiento de esto, le doy identidad al material. No pierdo el trabajo. Quiero que caiga en la misma dirección. Es decir, que las arrugas estén en el mismo sentido que me marca. Por eso he vuelto a levantar. Vale, y aquí, mire de esta manera. Levanto un poco. Vean, genero tensión. Y voy respetando, en este caso, dos direcciones. Esta y esta hacia abajo. Ya que tengo esta cama perfectamente hecha, sigo hacia abajo. Y vean que la posición de mis manos no está dentro de la pieza, sino que está por fuera, pero cerca de la pintura. Vale, y genero aquí. Genero, en este caso, otro punto de apoyo. Para que no se me regrese. ¿Lo ven? Una vez lo tengo así, ahora sí puedo paletear. Vean, esta zona aquí, fíjense que poco dirección tiene. ¿Ven la diferencia entre esta y esta? Vamos a mejorarlo. Levanto y me voy hacia adelante. Y genero mayor estiramiento. ¿Ven? Lo que pasa es que aquí, esto no me puede quedar así. Debe quedar como esta. Y lo que voy a ir cambiando es la posición de mis manos. ¿Cuándo aplico calor, Luis? Aplico calor en el momento de que yo esté tratando de hacer esto y no se me quiten las arrugas. Vean, no lo deshago todo, sino que vuelvo a entrar. Y fíjense que aquí, mi estiramiento está yendo hacia abajo y hacia arriba. Esa es la fuerza que le estoy aplicando. Y aquí estará también hacia abajo. En este caso, hacia abajo y hacia allá. Esto aplícalo con material chino, si quieres. Esto que estoy instalando aquí es de la marca KPMF. Y yo estoy, en este momento, a unos 17, 18 grados. Y fíjense que no ha habido necesidad todavía de aplicar calor para que vean la elasticidad de este material. Vale, mejoro aquí. Todos mis estiramientos voy a tratar de hacerlo en un inicio sin aplicar calor. Luis, estoy haciendo lo mismo que tú y no me lo permite. No se quitan las arrugas. Pues aplicamos calor. Vamos a ver si se da el momento o el caso. Vale, fíjense que aquí ya no me permite bajar. Para esto hay una explicación y también hay, en este caso, también tenemos premisas y condiciones para saber cuándo moldeamos, cuándo aplicamos calor o cuándo entramos en cero. Entrar en cero es así. Que yo, sin ninguna tensión, entre. Entonces, no tenga que aplicar calor. Aquí, una vez yo hago la cama, aplicaré calor. Pero si ustedes quieren saber cuáles son las condiciones que aplican para nosotros poder moldear, está la página web donde enseñamos esto a profundidad. Uso de calor. Y esto también hay un video. Yo creo que deberían de hacerse un recorrido por todo el canal. Primera aplicación, aquí estoy, a 260. Primera aplicación de calor, desestreso mi material. En el proceso de desestresar el material, lo primero que se crean son arrugas. Pero si yo sigo aplicando calor, esas arrugas deben desaparecer. Aunque ahí le faltaba identidad en el material. Lo que estamos buscando con los estiramientos es regular la cantidad de material que nos queda en todo momento. Desestreso mi material. Una vez salgo de las arrugas, lo que está sucediendo después de eso es que estás aplicando calor para poder moldearlo. Y esto es intuición pura y dura. Es decir, yo aplico calor y entro en la zona más angular. Si yo siento que estoy generando fuerza, demasiada fuerza, lo que sucede es que necesito más calor. Y si por el contrario se pellizca el material, pues entonces hay exceso de calor. He calentado, he sobrecalentado el material. Vale, vuelvo a calentar. Vean que aquí ya no aparecen las arrugas porque es un material que ya tiene temperatura. Caliento un poco más porque voy a moldear. Y me voy a la zona más angular. Y mis arrugas o mis pompas las sacaré en el mismo sentido que me marcan. Esto no pasa nada porque así puedo levantar. Estoy frío. Ambiente frío. Aplico calor para levantarlo. Así manejo el porcentaje de ruptura del material. Dejo que descansa el material y no sello. Vean aquí como KPMF evacúa el aire. Es un buen material para evacuación de aire también. Bueno, aquí tengo mi pieza master ya hecha. Aquí haré un estiramiento. Haré un estiramiento en el mismo sentido que les dije. Y así hago mis esquinas. Si tú entiendes en todo momento que estoy haciendo aquí, vas a lograr hacer la pieza. Y para tener mayor visión de lo que estoy haciendo aquí con las esquinas y todo esto, lo que necesita es meterte en la academia. Porque lo vemos una y otra vez. Esto lo vamos a dejar así. Aquí en este caso, que ya lo tenemos listo, lo que voy a hacer, o sea, pueden hacer dos tipos de corte. Uno, abren la puerta y hacen el corte, o dos, lo hacen como yo lo voy a hacer, que va a ser un corte obtuso. Un corte con cierto grado de inclinación para poder tapar el canto, en este caso, de la aleta. Y aquí estoy siempre apoyado de mi cúter. Hay un video donde hablo de todos estos tips que son necesarios para cortar y no hacerle daño. Vean, vamos a encargarnos de esto. Aplico calor, desestreso mi material y entro. Un secreto de buen corte, lo digo en los videos, que el material tenga la misma distancia desde que empieza hasta que termina. Fíjense que no le he tocado para allá, no sigo cortando para allá. Simplemente me salgo. Vale, lo tengo bien sellado, sigo cortando. No lo tengo bien sellado, salgo. Entro en la ranura. Entro en mi ranura. Estas son piezas que hay que evaluar antes. Pero aquí yo haré el corte a ras. Porque este corte me permite tapar el canto. Vale, veamos como está hasta aquí. Aplico un poquitico de calor hacia allá. Y me voy hacia mi esquina. Vean aquí como esto me limita. Esto me limita esto. Pues me lo quito de encima. Vean aquí como baja. Aseguró mi esquina. Tendremos que buscarnos paletitas que nos ahorren problemas. Aquí puedo abrir el capó y rematarlo. Bueno, fíjense. No les diré que es fácil porque no es lo mismo verme a mí entender lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo a después aplicarlo. Sé que te costará, pero bueno, debe haber compromiso. Tienes que darte la oportunidad de cometer los errores. Pero volver al video, ver dónde los cometiste y volver a hacer la instalación. Yo estoy seguro que van a lograr hacerlo. Y si lo hacen constantemente o practican varias veces, lograrán entender qué es lo que están haciendo con el material. Porque si has entendido hacer esto, esto será mucho más fácil. Las manillas o la maneta serán mucho más fáciles. Bueno, espero que se suscriban y vean los otros videos. Que hay un contenido súper potente, gratis, aquí en YouTube. Un contenido que sirve y da dinero. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chau.